Hola, ¿qué tal? Para este tutorial vamos a grabar tres ecuaciones, estas tres que están de este lado. Empezamos con la de menos x más 3 al cuadrado menos 2. Después de escribir la función, vamos a poner el eje de simetría, que es x es igual a menos 3. Con esto podremos sacar el vértice usando esta herramienta que se llama intersección, seleccionando el eje de simetría y así nos va a dar el vértice. Ahora lo vamos a nombrar como vértice y que aparezca una etiqueta con el nombre de rótulo y valor. Ahora vamos a sacar los interceptos en y, que solo tiene uno. Este intercepto lo sacamos con la misma herramienta de intersección. Y le vamos a poner intercepto en y. Y también vamos a decir que la etiqueta diga el rótulo y el valor. Esta ecuación no tiene ninguna solución, ya que no toca en ningún momento el eje x. Ahora vamos a hacer la que sigue, que es esta. Esta si tiene solución, tiene 2. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que la pasada es x es igual a 0. Y vamos a buscar el vértice con la misma herramienta que es intersección, seleccionando el eje de simetría, que ahora también es y, con el eje y. Ahora vamos a nombrarlo como vértice. Y vamos a mostrar las coordenadas. También vamos a ver sus dos soluciones, que son estas dos. Y los vamos a nombrar con el nombre de intercepto en x. Y vamos a mostrar sus las coordenadas. Y ahora vamos a mostrar las coordenadas. Y ahora vamos a mostrar las coordenadas. las coordenadas. Y por último, vamos a hacer la tercera ecuación, que es esta, la de color azul. esta solo tiene una solución, ya que solo toca una vez en el eje x. Vamos a poner primero nuevamente el eje de simetría. x es igual a 3. Y vamos a sacar el vértice con esta misma herramienta. el vértice lo vamos a nombrar y a poner la coordenada. ahora vamos a buscar su intercepto en y. ahora vamos a buscar su intercepto en y. y lo vamos a nombrar como intercepto en y. Y vamos a ponerle su coordenada. y eso es todo. En este tutorial solo vimos estas tres ecuaciones. Gracias. Gracias.